¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal y este mes que viene va a traer ciertas sorpresas a muchos de nosotros. Bueno, el mes de octubre va a marcarse con el signo, con ese signo que es fiel a nosotros. Que sus ideales son más importantes que cualquier chantaje emocional o cualquier otro tipo de chantaje que tú le podrías dar. ¿Se les pasa algún animal en mente? Bueno, dentro del horóscopo chino para este mes de octubre está rigiendo el signo del perro y con el elemento de metal. Así que aquellas personas que tienen ese signo, este mes es tuyo. Y también aparte de eso, recuerden que el perro y el tigre son compatibles. Están dentro del tercer triángulo de la compatibilidad dentro del horóscopo chino. Así que esa compatibilidad les va a traer ciertos beneficios a ustedes. Pero también a su vez no va a ser muy chocante con otros signos. Si tus ideales son los correctos. Como dije al inicio, el signo del perro es aquel animal que es fiel a sus ideales. No se puede corromper tan fácilmente, mejor dicho, imposible de corromper. Así que ve muy bien qué acciones quieres hacer durante este mes. Porque también este animal te da esa oportunidad de iniciar otra vez con el buen pie. Marcar con ese principio y tener la meta que tú quieres. O incluso también aquellas personas que están solas para encontrar a la persona correcta. Así resulta que este mes de octubre también es un mes ideal. Que el signo chino te va a apoyar para que encuentres la pareja correcta para ti. También agregando cosas muy interesantes que sé que a muchos le va a llamar la atención. Bueno, este mes de octubre también va a tener lleno de misticismo. Va a ocurrir ciertas cosas en otros países relacionados con cosas astrológicas. Como sucesos un poco intrigantes. Porque recuerden que también el signo del perro está llegado a lo espiritual. También al idealismo. Eso quiere decir que muchas personas, ciertos gobernantes que tienen esas ideas bien fijas. Sean positivas o negativas. Lo van a maximizar. Como dije anteriormente en otros videos con respecto a personajes como presidentes e incluso la iglesia. Metiendo sus ideales. Y ya lo estamos sintiendo. Porque recuerden que también hay ciertos planetas que están en retrogradación. Y a pesar de eso están conectados con el horóscopo chino. Con la astrología china. Pero ya es un tema que más adelante ya les estaré tocando. Ese idealismo que el signo perro representa. Va a ser que muchos, muchos realmente. Incluso en tu propio hogar. Incluso en las calles. Que vas a ver esas reacciones impulsivas. Por querer implantar sus ideas. Implantar cuando se supone que cada uno es independiente a lo que piensa. Y también sabe qué cosas diferenciar. Así que tengan mucho cuidado con esas personas que se van a sobre exaltar. Que van a querer implantar sus ideas a ciertos grupos. Eso vamos a ver reflejado en los presidentes. Con respecto a las acciones que van a querer imponer en sus países. Aquellos presidentes que muchos escogieron pensando que era la salvación. Cuando realmente no era así. Pero eso ya lo sabían. Solamente que la opción de dar una segunda oportunidad. O incluso una tercera oportunidad para sentirse que no están equivocados. Bueno, la vida les está demostrando que se han equivocado más de la cuenta. Y con las mismas piedras. El perro también, aparte de ser esa compatibilidad con el signo tigre. Porque recuerden que este año es el año del tigre. Así que muchos de nosotros vamos a empezar a valorarnos. Sí, a criticarnos y ver qué cosas estamos fallando. Qué cosas deberíamos de corregir. Para deslumbrar como persona. Para sacar esas cosas interiores y brillar. Brillar entre tantas personas que a veces nosotros pensamos que ellos son mejores que nosotros. Pero en realidad lo que te hace brillar es lo que tú haces de buena fe. Agregando cosas muy, muy importantes. Es que este signo del perro va a ser que traigan nuevas cosas. Vamos a ver ciertas cosas innovadoras con respecto a la tecnología. Ciertas cosas innovadoras con respecto a la implementación de nuevas formas de terapias. Y a su vez muchos, muchos van a abrir los ojos y van a ver una nueva manera de ver la vida. Una nueva manera de expresarse. Una nueva manera de saber qué oportunidades son las correctas y te van a ayudar a salir adelante. Y también sin dejar de lado, el lado profesional, el lado de las relaciones amistosas, familiares y de amoríos. Bueno, también va a ser un buen momento para fortalecer esa unión que tú tienes ahora. Sea de sociedades y como que sea amicales o emocionales. Así que aprovecha este mes para resaltar, disfrutar lo que tienes con respecto al amor, a tu familia y a tus amigos. Y en el nivel profesional, como dije hace un momento, también les va a ayudar mucho para que tomen lo que les corresponde. Y den esas habilidades que ustedes tienen, pero a veces sienten que no. O a veces también se dejan influenciar por otras personas, diciéndoles que como que ustedes no saben lo que hacen. Pero tú sabes que lo haces bien. Y tienes ideas que son mucho mejores que cualquier persona que esté capacitada. Que cualquier persona que haya tenido muchos años de estudio. Tienes que confiar más en ti. Es lo que te está diciendo este signo de perro. Confía en tus habilidades, porque eso es lo que te va a ayudar a aprender y a abrirte. Porque también recuerden que ya se va a acabar este año. Y aparte de eso, que todo lo que estés haciendo, todo lo que quisieras más adelante, se va a reflejar con lo que vayas a hacer ahora. Así que es tu oportunidad de abrirte camino. Y viendo en el lado negativo, y es que a veces no queremos escuchar, pero es parte de todo. Es el equilibrio. La felicidad siempre va a estar acompañado de momentos tristes. Y resulta que este mes, al decirnos que también confiemos en nosotros, al decirnos que vayamos por lo que merecemos, que reforcemos nuestra relación. Bueno, también esto va a traer como consecuencia en el lado negativo, en el lado del horóscopo negro. Que vendría a ser que muchos van a caer en la tentación de suicidarse por no llegar a lo que ellos quieren. Por no encontrar esas respuestas a sí mismos. Recemos, oremos porque no sean así y démosle esas vibras positivas a esas personas. Si hay alguien a tu lado y te dice que está bien, no, pregunta. Pregunta hasta insistir y que te diga la verdad. Porque muchas cosas van a influenciar este mes para que esas personas que no son fuertes de carácter, que no tienen esa personalidad tan fuerte como tú la puedes tener, se pueden quebrar fácilmente. Así que hay que apoyarlos a esas personas. Y en el ámbito global, también sí va a haber ciertos ataques, ciertas muertes. Y con respecto al dinero, también vamos a ver ciertos problemas en algunos países, ya que va a afectar demasiado. Recuerden que toda acción tiene consecuencias. Y tú puedes decidir si esas consecuencias son positivas o negativas. Ahora, de forma más específica con respecto al dinero, con respecto a la carrera profesional. Bueno, el signo de perro para mes de octubre te dice que tienes que respetar las reglas. No imponerte y dar nuevas reglas, porque las anteriores son las que te van a ayudar a sobresalir. Porque las que quieres implantar ahora o las que pretendes poner, realmente no te van a llevar más allá de lo que tú quisieras llegar. Así que es momento de que respetes las viejas tradiciones para seguir adelante. También te dice que tienes que tomar aquello. Arriesgarte, pero no demasiado. ¿En qué sentido? Sino que si vas a tomar ese contrato, si vas a invertir en esas cosas nuevas, lee cualquier documento. Por más papeles que sean, léelo muy bien. Porque cualquier cosa que vayas a decidir, este mes te va a repercutir a la larga. Y a veces muchos pueden aprovecharse de tu bondad, de lo que tú eres fiel, de tu amistad. Así que por más amigos que sean tuyos, por más familiares que sean tuyos y te pidan para invertir en algo, ve muy bien lo que estás firmando. Porque en estos momentos la fidelidad tiene que ser contigo mismo, con tus propias metas. Así que mucho ojo a eso. También agregando algo muy importante, aquellas personas que estén relacionadas a una carrera cercana al agua, al fuego, bueno, les va a ir muy bien este mes. Pero algunos dirán que otras cosas también están relacionadas con el agua. Bueno, tenemos lo que es la psicología, la psiquis, con respecto a las lecturas, las investigaciones y también con respecto a la música. Así que posiblemente nuevas melodías aparezcan y llamen mucho la atención. Y con respecto al elemento fuego, está relacionado a las cosas tradicionales y conservadores. Como la representación, la autoafirmación y los locutores, los que hablamos, hablamos, los que comunicamos que estamos relacionados con este medio. Así que también va a ser un buen mes para todos nosotros. Bueno, en general. Ah, también recuerden que traten de gastar con moderación. Porque al ver que se están entrando muy bien los flujos económicos, vas a tener la tendencia a querer gastar y gastar. Porque sabes que estás asegurado de que siempre vas a recibir. Pero no es así. Es posible que en un momento tengas un corte del flujo y los gastos que hayas hecho no los vas a poder recuperar. Así que es momento de que ahorres. Obviamente disfrutes del dinero que estás ganando, pero sin desperdiciar en cosas banales. Tres en cosas que sabes que no te van a ayudar a crecer. Ahora con respecto al amor. Bueno, como dije a inicios, muchos van a estar muy sensibles en ese tema. Muchos van a caer en celos, en malos entendidos. Y muchos van a dejar que su orgullo los gane. También algunos van a ilusionarse de forma eventual. Como enamorándose rápidamente de X persona cuando no deberían hacer así. Porque recuerden que el perro es alguien fiel y tradicional. Sí puede aventurarse, pero en cosas claras, no espontáneas. Nada de relaciones cortas y fugaces. Porque si no, este mes les va a dar ese dulce sabor con un final muy, muy amargo. Así que si quieres iniciar una nueva relación, piensa muy bien si esa relación lo quieres para largo o corto plazo. Pero recuerda que al signo perro no le gustan las relaciones cortas. Así que piensa muy bien, una o dos veces, qué relación realmente tú quieres para futuro. Agregando a esto, tampoco dejes que el orgullo te gane. La relación actual que tú tienes puede salir más beneficiadora a largo plazo. Puede darte grandes frutos y sabes conllevar estas emociones muy cambiantes, muy sensibles que vas a tener durante este mes. Confía más en ti, confía más en tu relación y en las cosas que tú puedes dar, que en las cosas que tú puedes hacer para mejorar tu relación. De todos modos, cualquier decisión que tomes, piénsalo y consultalo también con tu pareja. Porque recuerda que en una unión son dos, no es solo una persona. Y agregando también algo muy importante, quizás muchos van a pasar en una etapa de cuestionamiento. Si decir, esta relación vale la pena, si esta relación me va a llevar a un lado. Bueno, antes de terminar, piensa muy bien si estás justificada esas preguntas, esos cuestionamientos para acabar con una relación que quizás es la correcta y la indicada para ti. Porque si te dejas llevar por esos momentos impulsivos de que tal cosa no te gustó, de que tal cosa hizo esa persona y solo por esas pequeñeces romper una relación que tú sabes que están bien, que están por buen camino, bueno, las oportunidades no siempre van a tocar a tu puerta. También cuando tengas conversaciones, cuando tengas que decidir ciertas cosas, incluso si alguien pide tu opinión, piensa muy bien lo que vas a decir. Porque de acuerdo a lo que tú digas, se pueden tomar decisiones drásticas que pueden ser fatales para esa relación de amistad, de sociedad, de amor, incluso familiares. Y obviamente aquellas personas que valoren las tradiciones, que valoren las acciones correctas, que hagan cosas positivas, que digan, que piensen, cualquier reacción positiva con respecto a cosas tradicionales van a estar beneficiados. No se dejen influenciar por cosas negativas, porque van a estar muy bien vigilados por los dos signos. El que es del año, como vendría a ser el tigre, y el perro, el vigilante del horóscopo chino, el que todo lo ve y fiel a las tradiciones. A él le gusta que sean altruistas, honorables, honestos y a su vez justos. Así que no hagas trampas, porque si no el castigo que viene va a ser irreparable. Así que mucho cuidado por las cosas que piensas hacer este mes, el perro está acechando las malas actitudes. Ahora sí, sin más también, comencemos con las predicciones para cada signo del horóscopo chino. Y por si no sabes cuál es tu horóscopo chino, qué animal te corresponde, bueno, no te preocupes porque a cada signo le voy a poner los años que corresponden para que así tú te fijes. Ahora sí, más, comencemos con las predicciones para tu signo. La rata. Este mes vas a tener mucho potencial para encontrar un equilibrio satisfactorio con respecto a tu trabajo. Aunque esto se manifieste de poco, de manera lenta, pero va a ser en el momento preciso y de la manera correcta. También tú que eres de este signo debes detener a escuchar tus pensamientos, tus instintos y limitar ciertas inversiones que quisieras hacer. Ya que esto puede traerte consecuencias a la larga. Y con respecto al amor, procura no tener discusiones familiares, porque las consecuencias pueden mal lograr tu vida cotidiana. Güey. Trata de evitar cualquier decisión precipitada y vigilar tus gastos. Porque incluso si quieres llevar cinco maletas para tu viaje, te recomiendo que lleves solamente uno, porque los demás te van a salir muy caro. También debes asegurarte de ser lo más explícito posible con respecto a tu trabajo, con respecto a lo que estás estudiando, con respecto a las nuevas sociedades que piensas realizar. También trata de no correr riesgos, porque cualquier mala conducta que tú hagas puede llevarte a una acusación falsa. Y con respecto a tu vida personal, tu familia sigue siendo el pilar de tu equilibrio. Tigre. Este mes vas a dar tu energía para concretar tus objetivos. Aquellos objetivos que siempre has querido realizar. Sin embargo, también tienes que evitar de hacer falsas promesas. Promesas que sabes que no los vas a cumplir. Así que es un periodo ideal para que tú aprendas a cumplir las promesas y a la vez aprender y controlar tus impulsos para así avanzar en tu carrera profesional, en tu relación, en todo ámbito que te rodee y tú quisieras estar. Y con respecto al amor, es un periodo de reconciliación, tanto con tu pareja y contigo mismo. Conejo. El momento de que en este periodo, aunque te va a resultar un poco incómodo, a diferencia del mes de septiembre, estas energías del signo perro te va a dar cierto favoritismo. No debes soltar esta buena fortuna que puedes tener a tu lado. Siempre anda vigilante ante cualquier enemigo. Vas a recibir ingresos que pensabas que no ibas a recuperar, pero a su vez siempre haciendo las cosas bajo la ley. Y con respecto al amor, a veces hay que dejarse llevar, dejar que las personas se te acerquen y ver más allá de tu camino. Los buenos platos cocinados pueden complacer a cualquier pretendiente. Así que, así que conejo, es momento de demostrar tus habilidades, esos que te van a llevar más allá de tu puerta. Dragón, puedes entregar la melancolía a un lado y experimentar momentos un poco más de autorrealización. Y con respecto al trabajo, las cosas pueden oír de acuerdo a lo que tú quisieras. Pero los nuevos talentos que van a llegar a ti, los nuevos amigos, van a querer que tú sobresalgas. Pero a su vez dentro de ellos van a venir personas que no quieren que sobresalgas. Ten mucho cuidado en ese sentido. También trata de pensar en la persona que está a tu lado. Trata de ser más empático con tu pareja. Y con respecto de algunos proyectos para inversión, posiblemente lo vas a cancelar o se van a posponer. Porque al final, quizás esas decisiones de inversión eran negativas. Y ahí, con respecto a aquellas personas que están solteras o están en pareja, deben mantener la esperanza y mantenerse de meterse en una relación corta que arruine la que realmente es la ideal para ti. Serpiente, has tenido un mes muy satisfactorio y puedes tener este mes a tus pies si lo deseas. Así que haz una inversión e incluso lanza un nuevo proyecto. Gracias a que el valioso apoyo que vas a tener de tus compañeros, de tus jefes leales a ti, te van a apoyar en todo. Y con respecto al amor, debes controlar tus impulsos de celos excesivos. Porque es momento de dar prioridad a tu pareja. Y esos celos, dejarlos de lado. Porque la sensibilidad va a estar muy a flor de piel en ti. Caballo. ¿Puedes que estés tentado a una aventura? Si lo deseas, puedes tomarlo, pero te va a traer consecuencias negativas. Este mes es un periodo ideal para probar nuevas experiencias o incluso probar suerte en alguna nueva actividad profesional, pero sin salir de las leyes, conservando lo tradicional. Dentro de tu familia posiblemente existan pequeñas discusiones y desacuerdos. Deberás protegerse de las personas que te quieren hundir, que quieren desearte cosas negativas y que todo te salga mal. Van a intentar todos los medios para retrasar tus proyectos, haciéndote dudar de tus propias habilidades. Sé perseverante para no permitir que nadie rompa tus aspiraciones, que nadie impida que llegues a tus metas. Y con respecto a lo económico, la comodidad va a estar cerca de ti. Trata de que los efectos beneficiosos de esta economía más estable en este mes no te hagan derrochar más allá de lo que deberías. Mono, vas a enfrentarte a situaciones desagradables. Sin embargo, tú que tienes esa capacidad de encontrar la solución a todo y ser más calculador, te va a ayudar a permitir aprovechar cualquier circunstancia, sea negativa o positiva. Así que también este mes no es bueno para que hagas inversiones arriesgadas, que son inversiones muy grandes. Y con respecto a tu familia, debes ser capaz de desactivar cualquier posible conflicto que rompa la armonía que tienes hasta ahora. Gallo, puedes presumir de un mes muy positivo para ti. La suerte te sigue sonriendo en tus negocios. Y con respecto a tu trabajo, tienes que buscar el lugar correcto para encontrar la dirección y el camino que te des frutos que tú te mereces. Hay que pasar también por una pequeña fase de aceptación de ciertas cosas personales. Es momento de que te critiques a ti mismo. En cuanto a tus finanzas, vas a afrontar algunos gastos imprevistos. Y en el amor, las intrigas pueden acabar haciéndote perder la confianza que has depositado en tu relación, en tu familia. Así que no creas en las habladurías. Es momento de que la confianza esté primero. Perro. Es un mes poco menos agitado que el mes anterior. Así que tienes el potencial para hacer tu trabajo con cuidado y obtener los pagos correspondientes. Y con respecto a viajes, te van a dar nuevas ideas para tu futuro proyecto. Vas a ganar mucha fuerza y estima de tus compañeros. Y con respecto al amor, es mejor evitar gastos innecesarios para personas que solamente lo quieres para un día. Y si la búsqueda de tu alma gemela aún está continuando, ahora no es el momento de quedarte en casa, sentado y esperando. Porque los nuevos encuentros ocasionales, en reuniones, fiestas, van a resultar muy beneficiosos. Incluso para aquellas personas que realmente quieren una relación seria. Cerdo. Vas a poder atravesar este mes, aunque va a ser un poco difícil para ti. Pero la alegría de vivir te va a dar esas fuerzas suficientes para aceptar la realidad. Pero primero debes tener cuidado con las personas sin escrúpulos, que no quieren que tú aproveches estas oportunidades, se metan contigo. Debes mantenerte con mucho cuidado y mirar quienes realmente son tus amigos. Mantenerte sobrio y no tomar ninguna decisión importante este mes. Y con respecto a tu nivel social, debes tener más confianza en tus amigos, más confianza en tu pareja. Porque la confiabilidad está en momento de prueba. Y con respecto al amor, a aquellos que están solteros, tendrás que esperar un poco más antes de estar seguro de dar el siguiente paso. Y esto no debería llevar mucho tiempo, porque también tienes que abstenerte de hacer promesas que no vas a poder realizar. Las cosas van a mejorar pronto, así que este mes es un mes de prueba para ti. Bueno, espero que te haya ayudado mucho. Y recuerda que estas predicciones son como una guía para las decisiones que vas a tomar a futuro y con respecto a este mes. Así que desde la distancia te mando muchas vibras positivas y no dejes, y no dejes que los impulsos te ganen. Y también que las personas negativas corrompan tus buenos principios. Es momento de que seas más fuerte y al mismo tiempo ayudes a la persona que necesita de ti. Este mes realmente es momento de prueba, momento de saber qué tan buena persona eres tú y qué premios realmente te mereces. Así que una vez más, muchas gracias por estar aquí. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Y así estar parte en esta familia que va creciendo cada vez más. Muchas gracias por unirte también a las nuevas personas. Desde las distancias les mando muchas vibras positivas, muy buenos deseos, muchos abrazos y besos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense, chao, chao.